2015 aún no ha terminado y junto con él los eventos inesperados siguen llegando a nuestro país. Situaciones que nos unen como sociedad pero que también traen consigo una enseñanza que si la ponemos en práctica al final nos daremos cuenta que los buenos frutos pueden llegar cuando existe voluntad, cuando está el aprendizaje de las malas experiencias y también se hace presente el conocimiento para favorecer un entorno saludable y digno de un ser humano. No es una tarea fácil pero ya comenzamos a generar cambios en una Guatemala que está lista cual tierra fértil para ser sembrada con amor y acciones congruentes a los derechos humanos universales. Como una enfermedad que ha sido diagnosticada y comienza el tratamiento con la información correcta para lograr erradicarla y generar así un compromiso en el paciente para que lleve una vida saludable y prevenir así la misma o nuevas enfermedades, así estamos todos nosotros en el camino correcto para dar un giro que nos permita tener nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo. Claro no será nada fácil pero tampoco es imposible. Lo importante es que ya estamos caminando para avanzar en la tierra del Quetzal que hoy remonta su vuelo. En este proceso es importante hacer un nuevo 360 para conocer al ser humano detrás del personaje. Esos personajes que han estado presentes en la realidad de nuestro país pero que muchas veces nosotros cegados por la rutina del día a día y realmente sumergidos al 100% en los problemas que aquejan nuestra realidad nacional no nos permitimos hacer una pausa para conocerlos y reconocerles su labor y lo que es mejor aún apoyarlos y hacerles ver que no están solos. En la vocación que cual gasolina los mueve a trabajar salvando vidas en el día a día. No sólo en esta tragedia del Cambray 2, ellos nos dieron el ejemplo sin importar el nombre de la institución a la que pertenecen, se tomaron de la mano y para ayudar y hombro a hombro salir adelante, dijeron estamos presentes. Hoy vamos a conocer un poco más a esos héroes de carne y hueso. Bienvenidos a un nuevo Susana 360. Hola, como siempre es un gusto que nos reciban en sus casas o quizás a través de la pantalla de su computadora en www.azteca.com.gt. Soy Susana Morazán, comenzamos un nuevo 360 en el anterior vestía de negro como una muestra de luto que llevamos no solamente en nuestra ropa sino que también en el corazón cada uno de los guatemaltecos y por supuesto también la comunidad internacional y todos los humanos en general que han conocido de esta tragedia del Cambray 2 en Santa Catarina Pinula. Hoy visto totalmente de blanco porque creo que es importante que reconozcamos que la esperanza sigue viva y que hoy más que nunca tenemos que estar unidos como guatemaltecos. Será un 360 distinto donde tendremos una faceta muy importante de estos héroes anónimos que día a día trabajan no solamente en la tragedia del Cambray sino que lo vienen haciendo desde hace muchísimos años. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros en 360, Juan Carlos Sierra de Bomberos Voluntarios y también Raúl Sibara de Bomberos Municipales. ¿Qué sintieron cuando se les dio la información de ese jueves 1 de octubre cuando la noche se volvió más oscura para nuestros hermanos guatemaltecos? Comenzamos contigo Raúl. La verdad pues empezó el teléfono a vibrar, tenemos un chat interno de las estaciones y principalmente de la novena donde todos estaban pidiendo por favor apoyo y también pues que empezaron a llamar a Wendy Poo que sabíamos que vivía en Cambray 2, entonces empezamos a llamar y todo y los que pudieron pues acudieron de una vez al llamado, se fueron de una vez a la zona 0 que le llamamos nosotros donde fue el incidente y empezaron a abocarse al jefe de la estación 9 quien fue quien llevó primero por la cercanía y empezaron ya a asignar la búsqueda de rescate donde se lograron sacar 25 personas de las cuales los 15 se trasladaron y 10 dijeron no querían se trasladar. Juan Carlos, ¿en algún momento se imaginaron la magnitud de esta tragedia en el Cambray? Por la hora en la que sucede todo esto la gente no conocía la dimensión que tenía para ese entonces el Cambray 2. nosotros trabajamos ahí en el Mich en el 98 en las casas que están al lado izquierdo al principio frente a donde fue el colapso del deslizamiento de tierra, nosotros para ese momento no teníamos idea de cuán grande era la situación. Creo que los bomberos que llegaron en ese momento tampoco dimensionaban la cantidad de personas, la cantidad de casas que estaban ahí abajo. Hay un tema que nos acude a todos en general y me imagino que a ustedes también porque estamos hablando de familias enteras. Jueves 1 de octubre había muchos niños y niñas que habían llegado a celebrar esta fecha tan importante. Raúl, ¿quiénes más colaboraron? Porque nosotros hubiéramos querido tener a todos los involucrados, rescatistas, Cruz Roja, el ejército, también los amigos de México que llegaron de esta misión oficial, pero también para ellos es este programa para reconocer la labor al igual la que ustedes han hecho. ¿Quiénes más se unieron? Realmente al día siguiente se logró ordenar un poco más el terreno para poder ser más eficientes en la búsqueda y rescate de las víctimas. Se dividió el terreno en cuatro partes, una la tenía cuerpo de bomberos municipales, cuerpo de bomberos voluntarios, tenía también a Sobón y el otro tenía el ejército. Entonces empezaron a buscar en diferentes territorios para poder ser más eficientes y prestar una mejor ayuda. Realmente la gente del lugar, la gente que estaba cerca de donde cayó la luz de tierra, si lo que fuera así, estaba prestando ayuda. Había una cantidad de gente voluntaria con palas, incansable. Realmente que estuvieron siempre apoyándonos, ayudando a cortar hierros, ayudando a mover cualquier cosa. Realmente una solidaridad que había en el lugar impresionante, donde realmente el cansancio nunca hubo, donde realmente la flaqueza o decir bueno ya no se puede jamás se dio, sino que realmente hay una actitud positiva y donde todo el ambiente que de ahí emanaba pues tristeza. A pesar de eso teníamos todos un positivismo en seguir buscando y en pues al final recuperar esos cuerpos que tristemente no logramos que fueran con vida, porque la magnitud era bien grande. Realmente lo que se movió de tierra era demasiada, que necesitamos pues el apoyo de la maquinaria, pero al final creo que por lo menos darle una santa sepultura a las familiares de esta gente, creo que se logró. Las redes sociales fueron un elemento indispensable para que todos en cuestión de segundos nos enteráramos de esta tragedia. ¿Cómo lograron esa coordinación? Porque realmente nos impresiona ver una y otra vez las fotografías porque sabemos el esfuerzo que hacen, pero ver que a pesar de la distinción que siempre ha existido a la hora de trabajar, diferencias que no vamos a mencionar en este programa porque realmente aquí lo que queremos es seguir sembrando esa esperanza y dar el ejemplo de que como Guatemala unidos podemos salir adelante ante cualquier situación. ¿Cómo se logra eso? El profesionalismo que tienen en este momento ya los cuerpos de socorro es bastante grande. Se ha logrado una homologación de las técnicas de rescate, especialmente en este tema, en estructuras colapsadas no se trabaja de un lado de una forma y de otro lado de otra forma. Todos siguen los mismos procedimientos, los mismos protocolos y fue así como también se organiza a las personas civiles que llegan ese día a ofrecerse como voluntarios a trabajar y ayudar a los cuerpos de socorro, a todo el mundo que está involucrado en esto, a también hacer las labores de rescate. No quisiera ahondar en este tema porque realmente tendríamos que pasar más de dos horas hablando del tema financiero, pero para nadie es un secreto que Guatemala está en una etapa de crisis de la cual estamos saliendo adelante, pero tenemos que ser conscientes como guatemaltecos que no es nada fácil trabajar con cero presupuesto o con presupuestos muy bajos. Quisiera comenzar con bomberos municipales. ¿Cómo hacen ustedes para salir adelante? Ese es un buen punto. O sea, realmente este accidente realmente nos dio una visión muy clara de que realmente los cuerpos de socorro, y ahí sí me tomo la palabra por todos, no estamos en capacidad de poder reaccionar ante una emergencia nacional. Aquí vimos un pedazo de la capital donde está más cercano todo el apoyo y todo, y donde trabajamos una semana y con todo el esfuerzo y todo, y aún así mucho el apoyo de la entidad privada, realmente restaurantes, cafeterías y todo, mandaron apoyo, la gente estuvo apoyándonos, pero realmente como cuerpos de socorro no estamos todavía en las capacidades ni presupuestarias, ni de elementos para poder reaccionar ante una emergencia a nivel nacional que requiera realmente en todo el interior principalmente poder prestar los servicios. Por el lado de los bomberos voluntarios, también, ¿cómo hacen para salir adelante en el día a día? Pues nosotros nos sentimos como soldados que vamos a la guerra sin municiones, cuando nos toca un evento tan grande de esta magnitud. En 2003 hubo una encuesta popular en la cual le preguntaban a la ciudadanía que calificara a las instituciones de Guatemala, y era impresionante como bomberos resaltaba con un 97% de aprobación de su trabajo ante cualquier otra organización, pero aún así seguimos siendo los más castigados con los presupuestos más bajos, y siento yo que para el Estado tener este tipo de instituciones en las cuales, ya sea voluntario o adhonorem, como queramos llamar, nosotros ponemos de nuestra bolsa el dinero para comprar nuestros equipos, equipar nuestros botiquines, pagarnos nuestros entrenamientos de especialización como bomberos cuando trabajamos de gratis sin recibir nada a cambio. Perdón, yo quisiera agregar también, en otros países el bombero atiende incendios, nosotros aquí atendemos emergencias, rescates, hasta derrames de combustible en las carreteras nos mandan a limpiar las calles, o sea, realmente aquí somos milusos y lo hacemos con muchas ganas y de la mejor forma, pero realmente sí, el tema presupuestario es algo que sí nos afecta porque pudiéramos prestar un mejor servicio. Hay equipos que están fuera de servicio por un tema presupuestario que nos podían ayudar a ser más eficientes. Y ese punto es importante porque de nada sirve si tenemos un elemento que está capacitado, que ha recibido todos los cursos, que tiene la teoría, también tiene la práctica, pero si al final no cuenta con las herramientas necesarias para poder actuar, efectivamente eso es muy importante y crucial a la hora de atender una emergencia. Tenemos que hacer una pausa comercial en Susana 360, una vez más les agradezco su tiempo porque realmente hay que hagan espacio en este momento que es tan delicado para nuestro país y además de todas las actividades que ustedes tienen, porque, por si no lo saben, los bomberos también tienen trabajos paralelos y lo hacen porque aman al país, porque aman la idea de poder salvar vidas y realmente son personas que tienen talento y tienen vocación. Vamos a la pausa en Susana 360, los quiero dejar con esta fotografía que seguramente ustedes la vieron, estaba rondando en redes sociales, haciendo una comparación de cómo hay esos mal llamados padres de la patria, que despilfarran el dinero, que tienen la oportunidad realmente de servir al pueblo, pero se terminan sirviendo de él y lo comparaban con la labor de ustedes, los bomberos y por supuesto también los rescatistas que en esta oportunidad se hicieron presentes tanto a nivel internacional como local. Vamos a la pausa con esto, enseguida volvemos con más. Nosotros como institución, pues en nuestra perspectiva creemos que hemos cumplido con las expectativas en torno a la atención de esta emergencia. Realmente cuando nosotros recibimos las primeras llamadas de auxilio a nuestro centro de coordinación de emergencia, nunca nos imaginamos la magnitud de este evento. Realmente ha sido una de las tragedias más grandes que nos ha tocado atender en el país. Lamentablemente varias vidas se perdieron en este lugar. Cuando nosotros recibimos las primeras llamadas la gente nos decía que había algunas viviendas soterradas. De hecho nosotros no imaginamos la magnitud del evento. La movilización del personal llevó alrededor de una o dos horas desde sus lugares. Por ejemplo vino personal de San Marcos, de Quetzaltenango, de Quiché, del área de Zacapa, el área Jutiapa, de Jalapa. Entonces fue una gran cantidad de personal que nosotros movilizamos para poder atender esta emergencia. Es cierto que lo del Cambrai ha sido una experiencia bastante fuerte para nosotros. En forma personal pues es una emergencia que me ha dejado mucho aprendizaje. No solo en el tema laboral sino que también en el tema personal. El valorar más la vida porque no sabemos qué es lo que nos puede ocurrir en cualquier momento. Y nosotros pues nuestro personal afortunadamente ha trabajado bien en el lugar y nosotros agradecemos a todas las personas que de una u otra manera nos han apoyado tanto moralmente como también dándonos algo de comer el día de la emergencia. Hubieron varias personas que nos ofrecían un vaso con agua, café, un pan con jamón, con frijol. Y pues nosotros realmente trabajamos y vimos 100% nuestra capacidad. Hicimos todo lo humanamente posible para lograr rescatar a las personas con vida. Lamentablemente no fue así. Se lamentan varias pérdidas humanas y esperamos nosotros sinceramente que no se vuelva a dar en el país una emergencia de esta manuta. Ahí teníamos a Cecilio de Bomberos Municipales Departamentales, quien estaba representando también a todos estos bomberos que se dieron cita en el lugar de la tragedia ahora denominada como Zona Cero en Santa Catarina Pindula, el Cambrai 2. Realmente nos gustaría en Susana 360 tener todo el tiempo del mundo y creo que no nos alcanzaría un salón completo para poder invitar a todos los que estuvieron ahí presentes, los de la Cruz Roja, también los del Ejército, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, bomberos municipales departamentales, voluntarios y también municipales. Una vez más, gracias por el espacio. Quisiera mostrarles este tuit y por supuesto también a ustedes que lo vieron de la cuenta oficial de Topos México, donde ellos estaban diciendo que estaban esperando la luz verde del gobierno y de las autoridades que estaban encabezando este plan estratégico para poder ayudar. Y bueno, todos esperábamos que la mayoría salieran con vida, pero al final tuvimos muchas bajas. Esto fue controversial. Básicamente dos cosas. Y vamos a ir siempre del mismo orden, primero con Raúl y luego contigo. Bueno, los guatemaltecos me encargaron que primero les agradeciera a ustedes y que se aclarara de que cuando empezaron a decir que por qué no dejaban que vinieran los Topos de México, a pesar de la información oficial que ya habían dado las autoridades, que era por tema de coordinación, etcétera, que es algo que ya se manejó y todo mundo nos enteramos, era de que estaban desesperados porque pensaban que entre más gente estuviera presente en el área de la tragedia sería más fácil. Incluso cada uno de nosotros, yo me incluyo, hubiera querido llegar inmediatamente con una pala para ayudar, pero tenemos que entender que hay expertos. Entonces esa es la parte, que saben que están capacitados, que no es solamente para apagar fuegos, como tú bien lo decías, sino que ustedes tienen la expertise en diferentes áreas de rescate. Eso es por una. Y lo otro, quisiera saber cuál es su postura con respecto a esto de los Topos, que no se aceptó la ayuda y por otra parte sí se le abrió la puerta a los rescatistas que venían oficialmente por parte de Peña Nieto. Comenzamos contigo, Raúl. Empezando primero, los Topos. Los Topos es un grupo especialista en BREC, Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, de México, que viene a solicitud del gobierno. En este caso no se solicitó al gobierno y vinieron estas personas haciéndose pasar por Topos, donde no traían qué comer, dónde quedarse. Entonces, en vez de venir a apoyar, vienen a solicitar que se les mantenga. Cuando claramente Conreda dijo que no se necesitaba ese apoyo. Entonces, y el otro tema es, nosotros tenemos los procesos y lo que más mata un proceso es el estrés. El querer hacer las cosas corriendo es lo primero que ocasiona un accidente. Entonces, en una zona donde hubo una luz, donde falleció 272 personas, meter a trabajar mil, dos mil, cinco mil personas es jugar el riesgo en que vuelva a pasar un accidente similar y muera el doble agente. Entonces, se maneja un proceso donde entra un grupo contado con un jefe y un seguridad. Seguridad le llamamos un bombero que va en cargo de la seguridad de todo el equipo. Van, trabajan nuevamente media hora y a la media hora salen con todo el equipo y vuelve a entrar otro equipo y vamos en rotación constante para que también haya un periodo de descanso. Entonces, llevamos control de qué gente está adentro y también tenemos el resto de gente esperando hacer cola para ir a apoyar. Porque entrar todos, trabajar todos, cansarnos todos y encima arriesgarnos a que vuelva a haber una luz. El sábado por la tarde también hubieron dos aludes pequeños, gracias a Dios no hubieron víctimas. Entonces, es un control que manejan todos los cuerpos de socorro para poder evitar que una zona donde hubo un incidente se vuelva una zona de un desastre. Digamos que, como lo dijo el gobierno, ellos tenían el control. ¿Tu punto de vista? Nosotros nos regimos bajo protocolos internacionales de ayuda. Ahorita que estábamos hablando de este tema, se me venía a la mente cuando fue el terremoto en 2010 en Chile y el terremoto este año y tsunami en Chile, cuando todo el mundo se comunica con los chilenos, ¿qué necesitan? Nada, no necesitamos nada. Tenemos el personal suficiente para poder contener esta emergencia. Lo mismo pasa en Guatemala. Para poder reaccionar internacionalmente, Guatemala debe de generar la alerta y decir, necesitamos esta ayuda. Una de las cuestiones que nosotros vimos, comparto con ustedes, tuvimos un exceso de ayuda de parte de todo el mundo que nos mandó agua pura. Teníamos N cantidad de agua pura. Teníamos una estación llena, la sala de máquinas llena de agua pura. Instituciones las cuales se dieron a la tarea de recaudar víveres para mandarle a los damnificados y a los rescatistas, tienen las bodegas llenas de agua pura. Entonces, hace falta también una coordinación y decirle a la gente, nosotros lo que necesitamos en este momento es esto. Cuando se genera esa alerta internacional para saber precisamente cuál es la necesidad, ningún otro estado puede reaccionar sin haber sido alertado y decir, aquí está lo que ustedes solicitaron. Y esto es importante que todos lo entendamos como guatemaltecos, porque aquí se trata de sumar esfuerzos en una forma coordinada y ordenada, con base a una previa planificación. Y también ya lo decían personeros internacionales que estaban seguros de que todo se estaba manejando como debía de ser para beneficio de los damnificados y, por supuesto, también de todos los que estaban aún soterrados. Y quiero ampliar un poquito en el tema de los protocolos. También dentro de los protocolos, como decía Raúl, la persona que asiste lleva sus propias provisiones para subsistir. No vas a llegar a un estado que acaba de sufrir una catástrofe a solicitarle que ellos te ayuden a ti cuando tú estás llegando a ayudar. Entonces, todos los grupos de respuesta internacional están capacitados para subsistir el tiempo que van a estar en permanencia en ayuda de otro estado. La zona del desastre equivale a unas 20 canchas de básquetbol, para que ustedes tengan una idea. Vamos a la pausa comercial, enseguida vamos a regresar con más aquí en Susana 360. Y quiero dejarles en este corte con muchos de los mensajes por parte de los guatemaltecos que han mostrado su gratitud hacia los bomberos en general y, por supuesto, a los que también estuvieron como rescatistas en estos últimos días. Ya volvemos. Todos perdimos con esta tragedia del Cambrai 2, pero también tenemos que tomar en cuenta que en este año 2015 Guatemala y todos los que en ella habitamos estamos aprendiendo no solamente de las crisis políticas que hoy por hoy seguimos atravesando, de un sistema de justicia bastante debilitado que ahora como ciudadanos fiscalizando y también informándonos de lo que se debe y no se debe hacer, estamos tratando de sacar adelante al país. Ni hablar ahora de estas pérdidas materiales que al final se logran recuperar con esfuerzo, claro, pero se recuperan, pero las vidas humanas no. Es un gran ejemplo el que nos está dando cada uno de los integrantes que sobrevivió a la luz de tierra en el Cambrai, porque a pesar de eso están de pie, muchos están con positivismo y están saliendo adelante. Esto ya se sabía desde el año 2008, pasaron un informe por parte de Conred, pero en fin, no nos vamos a caer en el tema de si nosotros hubiéramos actuado, si realmente se hubieran tomado las medidas, si la municipalidad avisó o no avisó. Es un tema que ya vino a afectar. El asunto es qué vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes, tanto para la población como también las autoridades, para poder prevenir? Porque esto no podemos etiquetarlo como un desastre natural. Es algo que ya se sabía que era una zona de alto riesgo. Correcto. El problema que tenemos es que la necesidad del país, ustedes saben que el tema económico y la realidad en la que vivimos, hay mucha necesidad. Entonces mucha gente se acerca a la capital buscando mejores oportunidades de trabajo, tan centralizados están las industrias, la mayoría aquí en la capital. Entonces empiezan los cinturones de pobreza. Si vemos la ciudad, está rodeada de todos los barrancos y todo eso, y así como vemos Cambrai, vemos lugares que están mucho peor. O sea, Cambrai lo podemos ir a visitar y hay casas que todas, la mayoría eran de concreto, de bloc, bien construidas, tres niveles, con automóvil, o sea, asfaltado. Tenemos otras que están en las laderas de los barrancos, que son de madera, de lámina. Entonces todo esto realmente hay que inculpar, municipalidad, gobierno y todo, pero a estas personas no les podemos llegar a decir, muévanse de su casa, es lo único que tienen, no lo hacen porque quieren, lo hacen por necesidad. Entonces realmente se sale de las manos y es un tema de ordenar la ciudad y cómo a través de la municipalidad y del gobierno, donde les pongan un lugar seguro donde puedan vivir, como esperamos que lo hagan en el Cambrai, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que nos queda de aquí en adelante es aprender de la lección. Fue una lección bastante dura para todos, para todos los guatemaltecos. Únicamente en Guatemala construyen un condominio, una residencial, en un barranco y te lo venden a un precio como que si fuera una casa, lo último que pudiera uno desear. Realmente no a las autoridades responsables de autorizar las construcciones de estas casas que no autoricen más esto. Ellos están condenando a las personas que van a comprar ahí a repetir nuevamente esto una y otra y otra vez. Nosotros lo vivimos en el 98, durante la tormenta del huracán Mitch, en ese mismo lugar. Nosotros sabíamos lo que ya había pasado. Cuando nosotros estábamos haciendo el último rescate, la última persona, sucede una luz más y nos empieza a empujar el lodo hacia el río. Y el río estaba súper crecido. Gracias a Dios pudimos salir todos con bien. También trabajamos conjuntamente, al igual que en esta ocasión con los bomberos municipales. Aprender de esta lección. Y aprender para que no se repite una vez más. Estamos casi por concluir. Raúl, ¿cuál sería la anécdota o la historia que más te impactó a la hora de ir a trabajar en el área del Cambray? Uno, la noticia de nuestra compañera Wendy Poo y Rebeca Poo, que fue para nosotros un golpe, una joven con la ganas de comerse el mundo, con una actitud, con un carisma, una persona que no pasaba desapercibida. Realmente emanaba, era un ángel en la tierra. Realmente trataba a los pacientes así con cariño, con un detalle, con una sutileza impresionante. Una pérdida muy fuerte para la estación 9 de bomberos municipales. Y el otro es ver a la gente todavía con la esperanza. Perdieron su casa, perdieron su ropa, perdieron todo, perdieron familiares. Y con la esperanza de por lo menos encontrarlos. Y con una actitud, con los vecinos, hay positivismo. Se sentía un dolor en el ambiente. O sea, nosotros estamos capacitados, y creo que Pepe y vos también, en temas de cómo rescatar, cómo ayudar y todo. Pero los sentimientos somos personas normales. O sea, que nos dieron un don y podemos aprovecharlo para ayudar a la gente y nos apasiona esto. Pero en el tema psicológico y emocional, ver toda esa gente, ese sufrimiento y ese dolor. Y por el otro lado, ver gente que se está aprovechando del gobierno, de muchas cosas, para enriquecerse, sí, llora sangre. Carlos, Pepe, como te dicen cariñosamente y te conocen. Pepe, ¿qué fue lo que más te ha impactado tomando en cuenta que había bebés, un bebé que estaba todavía en brazos de su madre? Esa es la respuesta para todos los que trabajamos como bomberos, enfermeras, médicos. El sufrimiento de un niño es lo que más te impacta. Sea como sea, un niño es tan indefenso, no se puede expresar al 100% cuál es su dolor. Veíamos una escena en la cual había una pareja, los padres abrazando y protegiendo al bebé entre ellos. Sabían que algo estaba sucediendo, algo, y ellos, su máximo esfuerzo fue abrazarse entre ellos y tener a ese bebé en medio para protegerlo. Eso es una de las cosas que, sea en un accidente de tránsito, sea en el alud, sea en un incendio, lo hemos visto y lo hemos comentado, los hermanitos que tratan de proteger dentro de un incendio al hermano pequeño. Esta es una cicatriz que te va a llevar por el resto de la vida. En una forma muy simbólica, pero de verdad con mucho cariño y con mucho orgullo, queremos entregarle por parte de Azteca Guate y de Susana 360, y en nombre de todos los guatemaltecos, estos reconocimientos a la labor, al esfuerzo, a la entrega, a la valentía, y sobre todo porque sabemos que ustedes tienen otras ocupaciones, otras responsabilidades, y a pesar de eso hacen el tiempo y lo hacen y lo dan de corazón. Azteca Guate, el programa Susana 360, reconoce la labor profesional y humanitaria del Cuerpo de Bomberos Municipales en la tragedia de Cambrai II, un homenaje a los héroes que día a día arriesgan su vida por los demás. Así que recibalo con mucho cariño. Nosotros, en nombre de Bomberos Municipales, agradecemos esto, y realmente nosotros trabajamos por pasión, por convicción, y para ayudar a la gente de Guatemala, sin ningún reconocimiento de este tipo, pero lo agradecemos, y estamos a las órdenes en por fin, de hacer como se puede. Sé que esto es muy poco en comparación a todo lo que ustedes dan, hasta inclusive la vida, para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que siempre tienen una sonrisa, que siempre están dispuestos a ayudar, y sobre todo también para que cada vez que vean este reconocimiento, recuerden que hay todo un país que se siente muy feliz de contar con ustedes, y sobre todo que mostraron unión, que no hubo rivalidades, y que se mostraron, pero siempre dispuestos para ayudar y sacar adelante a todos en esta tragedia. Así que les hacemos la entrega, también a nuestros amigos de los Bomberos Departamentales, les vamos a hacer la entrega posteriormente del reconocimiento. Muchas gracias. Gracias, en nombre de todos los Bomberos Voluntarios que trabajaron en este lugar, dejando el alma y el corazón, incansablemente les agradecemos a ustedes. No me gusta tener que despedir el programa de esta forma, porque obviamente por eso venía a vestir a blanco, para seguir inyectándonos esperanza, porque la vida es lo que realmente cuenta, es lo que tenemos, y debemos de aprender a ser agradecidos, mientras hay muchas personas que lo han perdido literalmente todo, está usted, estoy yo, estamos nosotros, que tenemos familia, que tenemos un techo. Quiero cerrar este programa con esta fotografía de un señor que siempre mostró carisma, sonrisa y una entrega inigualable, así como muchos los que estuvieron en el Cambrai 2 y que ahora ya no están con nosotros. Es el señor Luis Rolando García de León, él, su esposa y también su hija perdieron la vida, pero nosotros no perdemos este recuerdo que tenemos de él, de una persona trabajadora que estuvo con nosotros en el equipo de 360, siempre traiéndonos agua, una sonrisa y por supuesto parte del personal del Hotel Vista Real. Concluimos, muchísimas gracias, que Dios les bendiga y una vez más, gracias también por darnos la oportunidad de conversar con ustedes. Un abrazo y será hasta la próxima en un nuevo Susana 360.